Él decidió escogerme y revelarme su nombre Él me vistió de su gloria y me dio autoridad Tal vez luzco muy sencilla y fácil de atacar Tengan cuidado conmigo, no me han visto adorar Tengan cuidado que yo sé llegar al trono La pasión que por el cielo me enseñó a escalar Clamo a él y él me levanta, clamo a él y él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque él tiene autoridad Tengan cuidado que yo sé llegar al trono La pasión que por el cielo me enseñó a escalar Clamo a él y él me levanta, clamo a él y él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque él tiene autoridad A algunos mi apariencia les parece sencilla Y como soy vaso frágil tratando de amedrentar Tengan cuidado conmigo, soy la hija de Adonai Y cuando invoco su nombre él me viene a ayudar Tengan cuidado conmigo